En una goma, cuando lo pongo en una goma En una goma, cuando lo pongo en una goma En una goma, cuando lo pongo en una goma Vienen los policomas, y si lo acelero me le voy por una loba Ellos me engasaron pero yo les dije toma Miran como si estén en las manos, toma, toma Este es un motor que cuando prende no se tranca Y si lo acelero en la avenida se levanta Ando con par de mujeres que parecen plantas Y si lo acelero en la avenida se me pago Y lo pateo Y lo pateo Y lo pateo En la calle ando, ando controlando Ando, en un motorcito calibrando Ando, las mujeres me las estoy robando Ando, dime que es lo que te está pasando En la calle ando, ando controlando Ando, en un motorcito va llorando Ando, ando controlando